¿Qué pasa con los sismos del 7 y 19 de septiembre? Las viviendas damnificadas y de algunos edificios, sobre todo infraestructura, pueden alcanzar hasta 39.424 millones de pesos. Sin embargo, hacen falta unas semanas, a lo menos un par, para que se terminen las evaluaciones, las valoraciones y los ajustes realizados por algunas aseguradoras y sobre todo por aquellos cuerpos que se dedican a la valoración de los daños. Y en ese sentido, esta cifra podría variar en el corto plazo. Y en la medida en que se vaya vertiendo más información, pues el monto de los daños podría variar significativamente. Eso quiere decir que tal vez se excedan o se rebasen esos 37.500 millones de pesos en los que se está evaluando, al menos hasta el momento, el daño total causado por estos sismos. Por otra parte, algunos consultores, algunos expertos en materia económica y también en materia de desastres naturales, valoran un impacto, por ejemplo, consultores internacionales, valoran el impacto de estos sismos en medio punto porcentual del PIB. Sin embargo, por ejemplo, hay algunas instituciones como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que desestiman los efectos que pueda tener esto en la actividad económica, a tal grado que para la Secretaría de Hacienda las repercusiones de estos sismos y de los huracanes no van a ser muy significativas. Es más, incluso Hacienda lo califica de marginal. Y, bueno, en este sentido, Hacienda no ve una afectación tanto en la actividad económica como en los índices de inflación o incluso en las perspectivas macroeconómicas para este y para el próximo año. Sin embargo, algunas otras instituciones, algunos consultores y algunos expertos han comenzado a disminuir sus pronósticos de crecimiento para las próximas fechas. Por ejemplo, el Banco de México es una de las instituciones que ha declarado que sí va a haber efectos de estos sismos y de los huracanes que se han dado en las últimas semanas. Sin embargo, considera que estos efectos van a ser transitorios y van a ser de corto plazo. En ese sentido, no descarta el Banco de México que existan algunos problemas como, por ejemplo, el desabasto o el incremento de precios. Pero estos, desde la visión del Banco de México, son efectos que van a ser temporales, que van a ser transitorios. Esto ha estado pasando mucho en el Istmo de Tehuantepec, donde los precios de algunos bienes de consumo primario o algunos bienes de primera necesidad han incrementado muchísimo su precio y también se ha dado un gran desabasto. En ese sentido, esto, desde el punto de vista del Banco de México, es algo temporal y podría ser algo temporal si se aplican las medidas adecuadas, si se aplican las medidas correspondientes que permitan que esos efectos, que son negativos, pues en realidad sean temporales. Por otra parte, tenemos que dar un paso hacia adelante, hacia la reconstrucción, pero una reconstrucción de manera integral que involucre la reactivación económica. El 2 de octubre dio inicio a una fase de reactivación económica en Oaxaca que se dio por la repartición de recurso. Este recurso se reparte en función de los daños que se hayan tenido en las viviendas. Así que si el daño es total, el recurso a repartir alcanza un monto de los 120 mil pesos que se ministra en tres mensualidades, perdón, en cuatro mensualidades. Lo que quiere decir que el total del recurso se va a terminar de entregar hasta enero del 2018. Para algunos expertos, como por ejemplo consultores internacionales, y al menos coincidimos en parte con eso, es un poco paradójico, porque precisamente esta tragedia lo que hace es también permitir tener una reconstrucción y una reactivación económica un tanto más integral y un tanto más a fondo, sobre todo en los estados en los que fueron afectados. Y yo agregaría, para cerrar la columna, que uno de esos estados donde se tiene que planear bien esta reactivación y reconstrucción de manera que se incluyan detonantes de crecimiento económico, pues es el estado de Oaxaca. ¡Gracias!